Con el miércoles de ceniza, los católicos comenzaron la cuaresma, por lo que el obispo de la diócesis de San Isidro del General invita a la población a la reflexión en este tiempo. Monseñor Gabriel Enrique Montero presidió una de las eucaristías celebradas en la Catedral de San Isidro del General, donde se realizó la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema de las ramas de palma que se guardan después del Domingo de Ramos. Todos los cristianos sabemos, sobre todo los católicos, que la cuaresma es un tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Es decir, la cuaresma no es que tenga valor por sí mismo, sino es en función de prepararnos mejor a la mayor fiesta de toda nuestra fe cristiana, que es la Pascua. El obispo indicó que ese es un tiempo para analizar lo que hacemos. Entonces la iglesia nos invita a que hagamos algo en especial, no podemos seguir la vida igual, hay que buscar ver cómo hacer más contacto con la Palabra de Dios, cómo buscar momentos más de oración, cómo reconocer nuestros pecados y disponernos a confesarlos y a recibir el perdón y a participar de esa vida nueva que nos trajo el Señor Jesucristo. Porque la Pascua es una resurrección, no hay resurrección si no hay muerte. Entonces se invita a que muramos al pecado, a que busquemos todo aquello que nosotros obstaculiza el reino de Dios y se opone a la voluntad de Dios y nos propongamos cambiarlo con la ayuda de Dios. La población considera importante este miércoles de ceniza, pues es el inicio de un periodo de mucha reflexión. Bueno, es importante para mí y para todos los católicos porque es la iniciación de la Semana Santa, de la Pascua, por eso creo que es muy importante para todos nosotros. Para mí es lo más grande que hay y los 40 días que se cerebran. Sí, es un periodo de preparación. Sí, eso es para que pongan unos días con Dios porque no es que ahorita venimos, ya no volvemos más seguido. Es un periodo para reflexionar. Sí, para todo eso. Sí, para sí. La Semana Santa este año será del 14 al 20 de abril. No, 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 no.